Ahora recomiendo un anticaspa mucho más eficaz que Head & Shoulders. ¿Estás bromeando? Es el nuevo Head & Shoulders con fórmula mejorada. Claro. Ayuda a eliminar la caspa más rápido. Hasta en 7 días menos. Y sus nuevos humectantes tratan a tu cabello más suavemente que nunca. ¡Me encanta! Nuevo Head & Shoulders. Cambia los problemas de la caspa por un cabello hermoso. Cambia los problemas de la caspa.